Hoy vamos a hablar sobre el proceso de mi madre. Mi madre creó esta técnica después de trabajar con maestros. Y cada vez que hago esta lectura, siempre doy una pequeña historia sobre cómo vine a esta técnica. Me gustó venir, me encantó esta movida que hizo Sagai, siempre teniendo en cuenta a los actores y permitiéndonos de manera gratuita totalmente poder llegar a estas técnicas, ¿no? We always want to know in the development of the character that we are creating a life. Without that creation of life, we will not be able to transmit the depth of the character's struggle or conflict to the audience. Partiendo de la base de una necesidad no satisfecha, un agujero que el personaje arrastra desde su origen. Uno empieza a preguntar también cuál es mi necesidad insatisfecha de la infancia, de qué manera me sobreadapté a eso, ¿no? Casi terapéutica la charla en un punto. This work requires you to be an investigator in text. You have to be a detective. You have to look at all the clues and all the information that comes out of the script to determine that character's circumstance to specify their need. The more specific you are in the understanding of their circumstance, the easier it is to bridge your need with theirs. Muchas veces acudimos a lo que podemos, pero no tenemos organizado nuestro sistema de recursos tan organizadamente como lo tienen este tipo de métodos, que te dan elementos muy concretos, muy potentes, que te llevan a una construcción muy específica y muy original, sobre todo en donde nada se parece a, sino que es una ficción anclada en tu propia verdad, en tu propia verdad personal. Y eso lo hace muy creativo, muy original y muy atractivo. You've got to know what the character envisions for themselves, what they see for themselves, what dreams they have. And you can see how, when those dreams get confronted, the disappointment, the frustration, the anger and the violence. I've been doing this for a very long time, so you need to find ways to keep yourself inspired. And with you guys, with these students in Sagai, with Sagai, with the organization, with the masterclass, I stayed inspired because I inspired you. And that is a wonderful feeling to leave with.